Celesita. Bien, entonces estamos con el tema de series verbales en el curso de razonamiento verbal. Vamos a dar inicio a la explicación, ¿ya? A ver, Celesita, yo te pregunto, ¿tú ves aquí uno, dos y tres imágenes? ¿Tú crees que esas imágenes tendrán alguna relación? ¿Sí? ¿Qué relación tendrán? A ver, vamos a escribir los nombres, ¿ya? Escribimos los nombres, a ver, ¿qué observas ahí en las imágenes, Celesita? Papas. Una papa, muy bien. El choclo. El choclo, muy bien. Y el otro es... El otro sí que no se me hizo. El otro es un oyuco. Ahí ya. Ya, muy bien. El oyuco. Entonces, tenemos papa, choclo y oyuco. ¿Qué relación existe entre las palabras que están aquí? A ver. ¿Todos provienen de él? A ver. ¿La papa y el oyuco serán iguales? ¿Tendrán alguna relación? No. ¿Por qué? Sí. Sí, muy bien. ¿Y el choclo? Sí, no. ¿Por qué no? Porque no es tubérculo. Porque no es tubérculo el choclo. Ah, no es un tubérculo, es un vegetal. Bien. Es un maíz, ¿no? El choclo es lo que sale del maíz, ¿no? Entonces, nosotros aquí... A ver, vamos por aquí. Entonces, el choclo no forma parte de estas dos imágenes, de esta relación, ¿verdad? Tenemos la papa y el oyuco que sí son relacionados a un mismo grupo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de series verbales es cuando tenemos cierta relación, ¿ya? Vamos a ver aquí, mira. Nos dice... ¿Qué relación existe entre las palabras resaltadas? Que son alimentos, alimentos que provienen, que provienen del campo? Ya está. Ahora, dice, agrega dos términos más a este conjunto de palabras. Entonces, como tú ya habías comentado, son tubérculos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Forman parte del grupo vegetal. ¿Podremos decir que todos ellos son vegetales? Sí, mí. Vegetales. Ya está. Entonces, ahí ya hemos agrupado, ¿no? Hemos considerado esos dos respuestas. Ahora, yo pregunto aquí, mira. Nos dice... Las series verbales son conjuntos de palabras que comparten entre sí una relación, ¿correcto? Sí o sí tiene que existir una relación. Estas palabras pueden ser ordenadas en forma creciente, decreciente, alfabética o etcétera. Es decir, puede ser de menos a más, de más a menos o de manera alfabética, ¿ya? Para que haya una serie verbal. Mis, ¿y cómo puede ser eso? A ejemplo, nos dice aquí, mira. Tenemos, por ejemplo, los meses del año, ¿no? Enero es el primer mes. Febrero el segundo mes. Y de forma ordenada está enero, febrero, marzo, abril, mayo. Todos estos forman una serie, ¿no? Una serie formada por los meses del año. Entonces, así como este ejemplo, vamos a encontrar muchos ejemplos más en la cual nosotros tenemos que ordenarlas y a la vez también plantear de que todas tengan una relación entre sí, ¿ya? Nos dice, recuerda, no olvides leer todas las palabras del conjunto, precisar la relación y determinar el criterio que sigue la serie, ¿ya? Vamos a ver aquí. Mira, mira este. Vamos a ver por aquí. Nos dice, verificando el aprendizaje, reconoce el campo semántico de cada serie y luego agrega dos términos. Mira, acá tenemos natación, karate, atletismo, pertenece al, ¿qué cosa? Al campo semántico de? Deportes, es decir, forman un mismo grupo. ¿Correcto, Celeste? Y mi. Ya. Y si decimos la serie, seguiría volei, tenis, ¿verdad? Guarda el ejito. A las diez vamos a hacer la lucha. ¿Estás en clase? Bien, entonces vamos con hepatitis, neumonía, cáncer. ¿Qué serán estos? ¿Qué campo semántico será? ¿Qué campo semántico será? Por ejemplo, la hepatitis, ¿qué es? El cáncer, ¿qué será? ¿A qué grupo pertenece? A ver. Cuando decimos hepatitis, neumonía, cáncer, ¿a qué grupo será? A ver, Celeste. ¿Qué? Mis, yo creo que al... Empieza con E. En. Enfermo. Enfermedades, muy bien. Por ahí estabas. Por ahí estabas. Enfermedades, ¿no? Pertenecen al campo semántico de enfermedades. ¿Qué otro tipo de enfermedades conoces, Celeste? ¿Qué? A parte de la hepatitis, neumonía, el cáncer. ¿Qué más? Sí, voy a apagar mi cámara, pero sí estoy acá. Ya, a ver, ¿qué otro tipo de enfermedades conoces? A ver, Celeste. A ver, los bronquios. La tos. El asma, a ver, el asma. La tos, mis. El asma, ¿qué más? La tos. Ya, la tos, está bien. Vamos por aquí, la tos. Muy bien, vamos por aquí. En el siguiente nos dice, borrador, regla, lápiz. ¿Útiles? Útiles. Útiles, ¿qué cosa? Es. Escolares. Muy bien. Útiles, escolares. Ahí está. Luego, ¿qué serie más le podemos agregar? Mira, ya hay un borrador. Un cuaderno. Un cuaderno. ¿Qué más? A ver, un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Ah, colores. Ya, colores. Muy bien. Ahora, mira, tenemos abajo otro grupo. Alianza Lima, Cristal, Universitario. ¿Qué será? País. No. Alianza Lima, Cristal, Universitario. ¿Qué será? ¿Equipos? Equipos deportivos. Muy bien. Deportivos. Ahí está. ¿Qué otros equipos deportivos conoces? No, de fútbol, de fútbol. Estamos hablando de fútbol. Ah, ya. Entonces, eh... Ya vamos a poner Belgar y el Sport Boys. Ya vamos a poner. Ya está. Vamos por aquí en el siguiente grupo. Azucenas, Margaritas, Claveles. ¿A qué grupo pertenecerá? ¿Nombres? ¿Nombres? No. Azucenas, Margaritas, Claveles. Ah, a flores. Muy bien. Flores. Ahí está. ¿Y qué otras flores conoces? A ver. ¿Qué forma en parte de esa serie? Tengo que decir cualquier nombre, pero que sea de flores. Así es. A ver. ¿Qué otras flores conoces? Por ejemplo, el lirio. ¿Cómo? O lirio. Ya, el lirio. ¿Qué más? Uno más. No, Miss. El olirio. ¿Olivio? No. Así como escribió. Lirio. Ah, lirio, sí. Ya. ¿Qué más? A ver. Déjenme recordar porque eso yo... Tiene mi color amarilla y donde se apegan las abejitas, por ejemplo. Dalia. Dalia. Dalia, Miss. Ya, las dalias. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahora, pasamos al otro. Mira, ¿qué nos dice más abajito? Tenemos dos más. Nos piden... Damas, ludos, ajedrez. Juegos, juegos. Juegos de... Mesa, de mesa, de mesa. Bien. Juegos de mesa. ¿Y qué otros juegos conoces que también se puedan jugar en la mesa? Cartas, cartas. Cartas. ¿Qué más? Eso es donde va... Hay un jueguito donde se hace con dinero y con... Monopolio, el monopolio. Monopolio. Muy bien. Ya está. Luego dice San Isidro, Miraflores, Los Olivos. ¿Qué será? Son distritos. Distritos. Muy bien. ¿Y qué otros distritos conoces? Chavarría. Distritos. San Martín de Porres. ¿Qué más? Puente Camote. Puente Camote, no. Es una urbanización. O es un... Sí, una urbanización. Ya. A ver, otro distrito. Independencia, ya. Independencia. Ya está. Muy bien. Entonces, ya hemos logrado completar este cuadrito, ¿verdad? Ahora, vamos por el siguiente. Mira, ¿qué nos dice? Encierra la palabra que no corresponda a la serie. Tenemos góndola, carabela, yate, velero y glú. ¿Cuál no corresponde? ¿Cuál no corresponde? La góndola. El que no corresponde es la palabra y glú. Inglú, inglú. Esa es una casa, ¿no? Esa es una casa de forma de hielo, en la cual no corresponde a las otras, que son unos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Un velero, un yate, una carabela y una góndola? ¿Son? El yate es algo que anda en la agua, que es grande. Claro. Entonces, ¿son medios de transporte? Aguáticos. Marítimo o acuáticos. Ya, muy bien. A ver, tenemos aquí abajito, mira, vamos a encerrarlos, ¿ya? A ver. Paracas, Chavín, Chimú, Maya y Mochica. ¿Cuál no pertenece? La que pertenece es la Maya. Maya, a ver. Sí, muy bien. Maya. Ya está. A ver. Perdón. Tenemos sincero, leal, verdadero, mentiroso, honesto. ¿Sincero? Sincero, leal, verdadero, mentiroso, honesto. ¿Verdadero? Lee, lee bien, mira, lo que te estoy diciendo. Sincero. ¿Qué significa ser sincero? Una persona que es... Ok, ¿cómo se llama? Que da sus palabras de frente. Ya, leal. Eso sí que no sé, mis. Leal es una persona cuando está, cuando es fiel, cuando sabe demostrar todo con verdades, ¿no? Verdadero, también forma parte del mismo grupo. Mentiroso. ¿Será lo mismo? No. ¿Honesto? ¿Será bueno o malo? Tampoco. Tampoco. ¿Cuál será? ¿Mentiroso? Mentiroso. Mentiroso, muy bien. Honesto es como decir sincero, leal, ¿no? Es casi su sinónimo. Tiene casi las mismas virtudes. Luego tenemos papaya, mango, piña, zanahoria y plátano. ¿Cuál es la papaya? Mira, lee bien, papaya, mango, piña, zanahoria y plátano. A ver, ¿el plátano, mis? No, no, este, se le cita. ¿El mango? El que no pertenece, mira, papaya, ¿qué es la papaya? Es una fruta dulce. Ya, ¿el mango qué es? También es dulce. ¿La piña qué es? Es agria. ¿Pero sigue siendo una? Fruta. ¿La zanahoria qué es? No es fruta, es una zanahoria verdura. ¿Y el plátano qué es? Una fruta. Entonces, ¿cuál no pertenece? La zanahoria. Ah, ya ves, hay que analizarlo bien. Ahora tenemos inglés, francés, alemán, piurano y español. ¿Cuál no pertenece? Francés. ¿El inglés qué viene a ser? Un... ¿Cómo se llama? Un país. Un idioma. Un idioma. Inglés. ¿El francés qué será? ¿También será un idioma? No, es un país. El francés... Francia es un país. El francés es el idioma. Alemán. ¿Ese es también un idioma? Es un idioma. ¿Piurano será un idioma? No. No. Piurano no es un idioma. El español sí es un idioma. Entonces, aquí ya hemos encontrado... Ya hemos encontrado las que no pertenecen, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Prestamos atención porque luego todo esto vamos a copiar, ¿ya? A ver, vamos con los últimos ejercicios. Nos dice, mira... Ordena correctamente las siguientes palabras. Tienes Andrea, Walter, Carlos, Pedro. Y nosotros tenemos que ordenarlo según la forma alfabética. ¿Quién empezaría primero? Andrea. Andrea. Luego, ¿quién sigue? Carlos. Carlos. Luego, ¿quién sigue? Pedro. Y finalmente... Walter. Muy bien. Ahora vamos aquí. Tenemos inicial, primaria, secundaria y universidad. ¿Con quién empezaríamos? Inicial. Inicial. Luego, primaria. Luego, primaria. Y luego, secundaria. Secundaria. Y finalmente... Universidad. Universidad. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muy bien. A ver. Luego tenemos abajito. A ver, ¿qué nos dice abajito? Anciano, adolescente, bebé, niño, adulto. Bebé. Tienes que poner el primero bebé. Ya. Bebé. Luego, niño. Luego, niño. Luego, adolescente. Adolescente. Luego, adulto. Adulto. Y luego, anciano. Muy bien. Así es el orden. Ahí está. Abajo tenemos departamento, país, continente, capital, pueblo. ¿Cuál va primero? El pueblo. Pueblo. Muy bien. Pueblo. La capital. Capital. El país. País o departamento. No, contienen, contienen, continente. No. ¿Cuál será primero? ¿El departamento, el país o el continente? Departamento. Departamento. La capital. Está dentro del departamento. Y luego, continente. Ya. ¿Y del departamento? ¿A quién forma parte? ¿Del pa? País. Del país. Luego sigue el país. ¿Y el país está dentro de un? El continente. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahora. Hasta aquí ya hemos logrado colocar. Fáltale abajo, mis. Fáltale abajo. Vamos con estos dos últimos. Mis donas. ¿Qué pasó, mi vieja? Muy tarde. No, es que no me di cuenta. ¿Y cómo se llama? Y me equivoco es del link. A ver. Vamos con el último. Tenemos que ordenar de forma alfabética la serie verbal. Enero, mis. Primero es enero. Enero. ¿Qué sigue? Marzo. Marzo. ¿Julio? ¿Qué sigue? Julio. Julio. Agosto. Agosto. ¿Y finalmente? Y octubre. Y octubre. Octubre. Muy bien. Y así estamos llegando a la parte final de nuestra clase. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a hacer los ejercicios. ¿Ya? Van a colocar el título. Bueno, en el caso de Cerecita ya colocó el título, la fecha. Van a copiar lo que está en este cuadrito. ¿Ya? Y luego van a hacer las actividades. Desde aquí. Desde aquí. Todo este cuadrito. Hasta el número 20. ¿Correcto? Hasta el número 20. ¿Quedó claro, chicos? Mis, tengo una pregunta. Dime. Eso lo vamos a copiar. ¿Lo vamos a copiar ahorita? Sí. Bueno, no. En la tardecita y en casita lo hacen. Porque creo que ya tienen otra clase, ¿no? Sí, de profesor Julio. Ya. Entonces, en la tarde lo copian y luego lo envían a mi WhatsApp. Por el grupo, Mis. ¿Cómo? Mis, ¿le a mí lo quieres decir? Sí, sí, el título también va a mandar por el grupo, por el grupo, por el grupo de cuarto grado. Porque como si lo copiaba. La clase, la clase está grabada, Milenka. Lo voy a subir ahora mismo a la plataforma y ahí lo pueden mirar. ¿Ya, chicos? Mis, yo tengo otra pregunta. Dime. La tarea que tenemos, ¿lo puede, lo puede mandar en el grupo? El, la, la, el, este, el documento. El documento lo van a encontrar aquí, miren. Ingresan a Razonamiento Verbal. Entran a su, a su plataforma. Ingresan a la plataforma y entran a Razonamiento Verbal. Y se dirigen aquí, Material de Estudio. Y tienen aquí, miren, el número 10, series verbales. Esa es la clase de hoy. Pero yo lo voy a compartir en todo caso, el documento en el grupo. Para que ustedes puedan. Sí, porque mi mamá ya tiene WhatsApp. Ya. Lo voy a, lo voy a compartir. En el grupo lo voy a compartir, ¿ya, chicos? Para que lo hagan. Desde el número 1, escúchenme muy bien. Desde el número 1 hasta el número 20. Desde el ejercicio número 1 hasta el número 20. ¿Ya? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!